Me acaban de pasar un catálogo de María Camila y la verdad están todos muy lindos Hay unas tendencias espectaculares Estos botines negros están muy lindos No, estos botines están hermosos No puede ser, estas botas las tengo que pedir ya mismo Ahora en Arequipa puedes hacer tus pedidos de calzados Camila que son de muy buena calidad No solamente por la página oficial en Facebook sino también por tiendas físicas que están aquí en Arequipa, en Cusco y Lima Además también vía internet, así es que estas botas que yo encontré acá definitivamente las voy a pedir ¿Quieren conocer la fábrica de este producto 100% arequipeño? Acompáñenme Estamos en el área de diseño y modelaje En esta área van a diseñar minuciosamente cada modelo de cada calzado Estamos en el área donde se van a desarrollar los bocetos para la nueva colección de calzados Camila Estamos viendo los nuevos bocetos que se van a desarrollar Son modelos bastante exclusivos Como podemos ver además son bastante interesantes Y por supuesto para hombres y mujeres Este es el área de corte donde como podemos observar El especialista está escogiendo las mejores pieles que van a estar en estos calzados Este es el área de costura y aparado donde se van a unir todas las piezas del calzado Y ahora estamos en el área de armado y montaje ¡Gracias! 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 Y luego de que el calzado está terminado ¿Dónde lo puedes comprar? En Galerías Agma ¡Gracias! 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 Ya sabes dónde puedes encontrar los calzados María Camila En Galerías Agma En Galerías Agma Segundo piso, la primera tienda a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!